La ley de la expansión. Aprender más información no es suficiente. En el camino hacia el crecimiento personal, debes cambiar tu forma de pensar y tus acciones para expandir tu capacidad. Libérate de pensamientos limitantes. Si haces más de lo que debes hacer, más de lo que se espera de ti, y te enfocas en tus prioridades de crecimiento a diario, elevarás tu potencial. El mayor reto que enfrentarás es expandir tu mente. Es como cruzar una gran frontera. Debes estar dispuesto a ser pionero, a entrar en un territorio inexplorado, a enfrentar lo desconocido, a conquistar tus dudas y temores. Pero estas son las buenas noticias. Si logras cambiar la forma de pensar, podrás cambiar tu vida. Sé consistente y evalúa tu efectividad. Si crees que puedes, expandirás tu potencial y triunfarás. Los valores nos cambian la vida.